Están hablando que hubo tráfico de influencias que yo me puse de acuerdo con un juez, con los judiciales. José Luis Guerrero, abogado del actor Héctor Parra, después de todo lo que se ha dado a conocer a través de medios de comunicación y redes sociales, confirmó que ahora lanzarán una querella legal en contra del abogado y actor Sergio Mayer. Al parecer lo están señalando de haber utilizado manejos de influencias a su favor. Todos en contra, todos vamos a reunirnos para hacerle daño a una persona inocente. A través de una entrevista reciente que tuvo el abogado de Héctor Parra, sí quiso asegurar que el empresario y político no tienen poder legal para andar tocando las puertas del Ministerio Público. Con sus propias palabras se la firmó. Lo digo de manera precisa, Sergio Mayer no tendría que haberse metido en este caso, porque para eso existe la Comisión de Derechos Humanos. Héctor está en las instalaciones de la policía, y no porque mande el MP, o porque Mayer mande ante los jueces. Es un simple diputado que pronto dejará de serlo, pero por supuesto que el peso mediático lo presionó. Repito, yo no tengo nada contra Héctor N, yo no lo conozco. De igual manera, acerca del caso de su cliente, el abogado de Héctor Parra, dijo que lo ocurrido hasta el momento se debió al influyentismo político, por lo que ahora en las próximas dos semanas iniciarán un proceso legal en contra de Sergio Mayer. Por si no fuera suficiente, también emprenderán una querella legal en contra de Ginny Hoffman, y también una querella legal en contra de una revista de circulación nacional. No tengo ningún beneficio, o sea, no sé de dónde podría yo sacar un beneficio perjudicando a una persona. Además de esto, el abogado del intérprete también aseguró, solicitaremos que se declare en contra, al personal que le ocultó al juez, elementos de prueba, pero queremos ir por más. También queremos irnos en contra de aquellos que pudieron haber gestionado acciones que no les correspondían desde espacios distintos. Están hablando que hubo tráfico de influencias, que yo me puse de acuerdo con un juez, con los judiciales. Como lo has visto a lo largo de este video, por su parte Sergio Mayer, recientemente salió a justificar su postura, aclarando que él no tiene nada personal en contra de Héctor Parra. Además, añadió que él no tendrá ningún tipo de beneficio en este caso. Lo que actualmente se sabe acerca de la situación legal del histrión de 45 años de edad, es que él efectivamente vivirá un juicio, tras haber sido señalado por su propia hija Alexa. La joven de ahora 19 años de edad señaló a su padre, por conductas inapropiadas desde que ella tenía 6 años hasta los 14 años. El actor fue llevado por la policía el pasado 15 de junio, y trasladado a las instalaciones de las autoridades, al oriente de la capital, donde se encuentra actualmente. Este caso sorprendió demasiado al mundo de la farándula, traspasando desde las opiniones políticas, ante la postura del diputado federal Sergio Mayer, quien a través de medios de comunicación le ha dado todo su apoyo a la joven Alexa. En días pasados, Sergio Mayer afirmó, que aunque Héctor Parra continúa en las instalaciones de la policía, él tiene la conciencia tranquila. Este fue El Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.